Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. La familia organizó un culto de gratitud a Dios. Después de las duras pruebas que enfrentaron durante meses, por fin habían salido del crisol. Papá estaba contento porque la crisis en el trabajo fue superada. En el colegio también me está yendo mucho mejor. Dios oyó mis oraciones. ¿Qué es? Conmigo ya no se meten cuando juego fútbol. Puedo jugar tranquilo. Y yo me siento mucho mejor de salud. Creo que hemos salido del caluroso crisol. La que sí estaba muy calurosa era la casa. Curiosamente, la reunión de gratitud coincidió con uno de los días más calurosos del año en su ciudad. Además, mamá había hecho su famosa torta de chocolate y el calor del horno aumentó la temperatura en casa. De repente, llegó la vecina. ¡Ay, qué bueno llegar a su casa! ¿Está tan fresca? ¿Fresca? Sí, afuera el calor está insoportable. Entonces entendieron que Dios les estaba dando una lección final al salir de las pruebas. Papá les dijo que, aunque a veces nos parece que en el crisol de nuestras pruebas el calor es insoportable, hay crisoles mucho más calientes y dolorosos. De hecho, nuestros crisoles se pueden considerar frescos cuando los comparamos con el terrible crisol que tuvo que enfrentar nuestro Señor Jesucristo. Escuela Sabática Like presenta la serie En el Crisol con Cristo. Lección 13. Cristo en el Crisol Desde su nacimiento hasta su ascensión, Jesús en su paso por este mundo enfrentó pruebas mucho más duras que las nuestras. Aún así, Él salió victorioso y su ejemplo nos da fuerza y esperanza cuando pasamos por el crisol. Por eso la pregunta de esta semana es ¿Cómo las pruebas de Cristo nos ayudan a enfrentar con esperanza nuestras pruebas? En primer lugar veamos el crisol en su niñez. Al elegir hacerse hombre, Jesús tuvo la opción de escoger el entorno en el que nacería. Si hubieras podido, ¿qué le habrías aconsejado? Que naciera en un lugar cómodo y seguro. Y en una familia con buenos recursos. Eso suena razonable. Sin embargo, a Jesús le tocó enfrentar un caluroso crisol desde su niñez. Sus padres eran pobres, nació en un humilde pesebre, siendo apenas un bebé, el rey Herodes ordenó su muerte, sus padres huyeron a Egipto y luego lo criaron en Nazaret, un lugar cuya reputación queda clara a partir de la pregunta de Natanael a Felipe. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Alguno dirá, bueno, en el mundo hay muchos niños que nacen en similares circunstancias. Sí, pero el caso de Jesús es distinto por una sencilla razón. Jesús fue la única persona sin pecado que vivió en la tierra y a pesar de su pureza vivió rodeado de pecado. ¿Lo notan? Si a nosotros nos afecta estar en un lugar lleno de maldad, ¿pueden imaginarse cuánto afectaba esto a Jesús? Sin embargo, nunca se quejó de su crisol. Oigan bien, muchas de nuestras pruebas están relacionadas con el entorno en el cual nacimos, la economía de nuestra familia, el ambiente que nos rodea, la cultura. Nadie en el mundo puede escoger el entorno en el que nace. Pero si Jesús no se quejó por su niñez, ¿por qué quejarnos nosotros? Tal vez necesitamos recordar que Dios nos pone en el lugar donde tenemos mayores probabilidades de ser salvos. En segundo lugar, el crisol en su ministerio. ¿Qué pensarías de un hijo descarriado que cuando su padre quiere ayudarle, lo rechaza y lo maltrata? Que es un malagradecido que está pagando mal por bien. Eso es justamente lo que hizo la raza humana con Jesús. Durante su ministerio, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. Sanaba, consolaba, liberaba, resucitaba, proveía. Sin embargo, le acusaron de haber hecho pacto con el diablo, recibió burlas y desprecio hasta de sus propios familiares, y qué decir de todas las veces que intentaron matarle. Bien escribió el profeta Isaías acerca del ministerio de Cristo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Creen que a Jesús no le dolía el rechazo? Jesús se lamentó por el rechazo de su pueblo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Pero no quisiste. Todos. En algún momento hemos pasado por el crisol del rechazo, pero ninguno es comparable con el crisol del rechazo por el que pasó Cristo. Aún así, Jesús nunca dejó de bendecir a otros y de confiar en el plan de Dios durante su ministerio. Y en tercer lugar, el crisol en la cruz. Su sacrificio en la cruz no fue algo que sorprendió a Jesús en las últimas horas de su vida. ¿Recuerdan a qué edad fue Jesús al templo siendo niño? Cuando tenía 12 años. Y se le perdió a sus papás. Correcto. Allí, mientras miraba los sacrificios que se ofrecían en el templo, Jesús comprendió su misión. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista se lo ratificó al inicio de su ministerio. Y en el Getsemaní, la noche previa a su crucifixión, Jesús empezó a enfrentar el crisol más intenso que hombre alguno haya enfrentado. Deseaba la intercesión de sus amigos, pero ellos se durmieron. En su angustia sudaba gotas de sangre y hasta llegó a exclamar, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Finalmente, un ángel vino a consolarle. La decisión estaba tomada. Bebería la copa del dolor por amor a nosotros. Horas más tarde, Jesús fue condenado a la muerte más vergonzosa ideada por los romanos, la crucifixión. ¿Estás atravesando por un terrible crisol? La cruz de Cristo es una muestra de que Él te comprende, porque no solo murió, sino que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, para darnos la paz, cayó sobre Él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Te da miedo el desenlace de tu prueba? La resurrección de Cristo te da esperanza, porque Él venció lo que nosotros no podemos vencer, la mismísima muerte. Cualquiera que sea nuestro sufrimiento aquí, demos gracias a Jesús, a su vida íntegra, a su sacrificio perfecto. Gracias a Él, hasta el crisol de la muerte pasará. Alegraos de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa vuestra alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Escuela Sabática Like les agradece por haber estudiado con nosotros la serie En el Crisol con Cristo. Ya puedes adquirir en tu librería Yadpa el libro Todas las familias benditas en ti. No dejes de leerlo, suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. No dejes de leerlo, suscríbete y comparte.